Ahora está frío, con tu brazo salado mío, que tu amor no me olvido, que pasa si vienes conmigo. ¡Ah! ¡Quintarín, quintarín! ¡Mira! Estoy tan contenta. ¡Ay! No saben, yo desde que tengo memoria, mi sueño empezó viendo artistas, viendo videoclips de artistas que eran completos, haciendo todo y hacía todo bien. Y ver que mi familia ahora puede ver un video donde yo estoy cantando y donde yo estoy haciendo eso que desde chica les dije que quería hacer. Me emociona un montón y quiero agradecerles a ustedes por hacerme el aguante porque me estalla el corazón porque siento que nada, que puede pasar y que me voy a esforzar y voy a dar lo mejor de mí para poder lograrlo. Pero no quería dejar de agradecerles y contarles que estoy muy feliz y que no saben. Y para mí esto que siento es un logro tremendo porque al fin lo estoy viviendo y para mí eso ya es parte de cumplir el sueño. Más allá después de cómo me vaya en esta carrera que estoy soñando y que quiero trabajar para lograrlo. Pero nada, eso, vivan para intentar cumplir sus sueños porque es lo más lindo y lo más satisfactorio que pueden sentir. Es la felicidad en el corazón plena. Nada, eso los amo. Yo sé que algún día lo voy a lograr, mis reyes. Se lo juro. Le voy a poner tanto amor como desde el primer día en que lo soñé a todo esto. Y lo vamos a lograr.